Increíble América. Biden acusado de dar la espalda a los estadounidenses al pedir amnistía para los inmigrantes ilegales. El presidente Biden fue duramente criticado el jueves por los republicanos y los grupos anti-inmigración al pedir una vez más amnistía para algunos inmigrantes ilegales al conmemorar el decimoprimero aniversario de un programa de la era de Obama que otorgaba protección de deportación a quienes llegaban siendo menores de edad. Biden marcó el aniversario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA que protegió a los inmigrantes ilegales que llegaron a los Estados Unidos siendo menores de edad. Eso dio como resultado que más de 800 mil soñadores obtuvieran protección y la capacidad de trabajar en los Estados Unidos. Los soñadores son estadounidenses. Muchos han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos, dijo Biden. Son nuestros médicos, nuestros maestros y nuestros pequeños empresarios. Los soñadores fortalecen nuestra economía, enriquecen nuestros lugares de trabajo y durante la era pasada, muchos sirvieron a sus comunidades en primera línea. Sin embargo, sus palabras no convencieron a sus opositores, que lo acusaron de favorecer a los extranjeros por encima de los ciudadanos estadounidenses y de violar la constitución al crear un programa que sólo el Congreso puede autorizar. El presidente Biden está traicionando a los estadounidenses al pedir amnistía para los inmigrantes ilegales que han infringido nuestras leyes y se han aprovechado de nuestros recursos, dijo el senador Ted Cruz, republicano por Texas. DACA es un programa inconstitucional e ilegal que incentiva la inmigración ilegal y socava el Estado de Derecho. Cruz es uno de los demandantes en una demanda contra el gobierno federal que busca poner fin a DACA, argumentando que el programa perjudica a los estados financieramente porque legalmente deben proporcionar educación, atención médica y otros servicios a todos los residentes de sus estados, incluidos los inmigrantes indocumentados. La demanda está pendiente ante la Corte Suprema, que podría emitir un fallo clave sobre el poder del presidente con respecto a la política migratoria. El presidente Biden ha estado usando sus poderes ejecutivos para eludir al Congreso. Su administración amplió la cobertura de salud de Mareker y Obama, que era los beneficiarios de DACA y Biden ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que preservara y fortaleciera la controvertida orden ejecutiva de Obama. Biden, en su declaración, dijo que él y la vicepresidenta Kamala Harris seguirán luchando para aprobar legislación que proteja a los dreamers y creen un camino hacia la ciudadanía, pero agregó que solo el Congreso puede brindar una estabilidad permanente y duradera para estos jóvenes y sus familias. Los grupos anti-inmigración también expresaron su rechazo al llamado de Biden a la amnistía, calificándolo de injusto e insensato. El presidente Biden está ignorando las necesidades y preocupaciones de los estadounidenses al abogar por una amnistía masiva para los inmigrantes ilegales que compiten por empleos, salarios y beneficios con los trabajadores estadounidenses, dijo Danstan, presidente de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense. DACA es un programa injusto e insensato que premia el comportamiento ilegal y crea un imán para más inmigración ilegal. Según CARB, DACA ha costado a los contribuyentes estadounidenses más de 26 mil millones desde su creación en 2012. Los defensores de DACA, por su parte, defendieron el programa como una medida humanitaria y pragmática que beneficia tanto a los soñadores como al país. DACA es un programa exitoso que ha permitido a cientos de miles de jóvenes inmigrantes contribuir a la sociedad estadounidense de manera positiva y significativa, dijo Doug Schultz, presidente de AWD, un grupo bipartidista que apoya la reforma migratoria. DACA ha mejorado las oportunidades educativas, laborales y de salud de los soñadores, y ha aumentado sus ingresos y su poder adquisitivo. Segan a WD, US, DACA ha generado más de 42 mil millones en ingresos fiscales anuales y ha creado más de 200 mil empleos para los estadounidenses. Schultz instó al Congreso a aprobar una legislación que otorgue un camino hacia la ciudadanía para los soñadores y otros inmigrantes indocumentados que viven en el país. El Congreso debe actuar ahora para proteger a los soñadores y a millones de otros inmigrantes que son parte integral de nuestras comunidades y nuestra economía, dijo. No podemos permitir que el futuro de estos jóvenes se vea amenazado por las batallas legales y políticas que han plagado este tema durante demasiado tiempo. Patriotas, no podemos permitir que los oscuros sigan destruyendo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Necesitamos un líder fuerte, valiente y patriota que nos devuelva la grandeza que nos merecemos. Necesitamos al Titán, al único que puede enfrentar a la izquierda radical y a sus aliados globalistas. Necesitamos a Donald Trump. Por eso, les pedimos que se preparen para las elecciones del 2024, que se registren para votar, que hablen con sus familiares y amigos, que se informen y que se involucren. Juntos podemos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. ¿Y tú dime qué opinas?